Por el amor a Colombia Vamos al baile Petrona, la cumbia te está llamando Vamos al baile Petrona, la cumbia te está llamando La caja y la guacharaca y el tambor están sonando La caja y la guacharaca y el tambor están sonando Petrona, ándate ligero, que me estoy desesperando Ponte el trajecito nuevo, amarrate el moño y vamos Que esta noche amanecemos, tomando ron y bailando Que esta noche amanecemos, tomando ron y bailando La caja y la guacharaca y la guacharaca y la guacharaca y el tambor están sonando Con abarca tres puntas y mi sombrero a medio lao Con abarca tres puntas y mi sombrero a medio lao Con mi mochila te si hay cuatro velas en la mano Con mi mochila te si hay cuatro velas en la mano Así es que yo bailo cumbia cuando estoy bien sabroso Me echo un nudo en la camisa, me arremango el pantalón Le echo el brazo a la pareja Y me tomo un traguerrón Le echo el brazo a la pareja Y me tomo un traguerrón Le echo el brazo a la pareja 그만 como un traguerrón Yo bailo el pantalón Le echo el brazo a la pareja Y me tomo�도 un pareja Y me tomo un trozo con �炬rudero Yo bailo el puesto al borde Le echo el brazo al borde Y me tomo un brazo a la pareja Y me tomo un t Sch Borde Gracias por ver el video.